Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis pies. Sentir que es un soplo de vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. El ral de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.